Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y bienvenidos a mi estudio, a WeShow Master. Desde aquí vamos a ver una serie de videotutoriales enfocados en el concepto de la mezcla y el mastering, especialmente para los amigos de Adam Audio. La configuración que yo utilizo en el estudio es básicamente una máquina que corre sobre macOS X. En ella estoy utilizando como programa principal Presonus Studio One, que me permite tanto producir como mezclar y masterizar. Y todo ello lo hago a través de una tarjeta Apolo, una Twin Quad Core con cuatro procesadores de Universal Audio. Aparte tengo un estudio control para poder trabajar con las distintas cajas. Para ello estoy utilizando unos Presonus Steps S8 coaxial, unos Yamaha NS10M Studio, un clásico dentro de la industria. Luego tengo unos pequeñitos que son unas cajas de muy baja calidad y lo que me permite es sobre todo escuchar cómo sonaría el audio dentro de un equipo barato o incluso dentro de un portátil o de un ordenador. Y por último tengo la joya de la corona, que son los Adam S3H. Cada uno evidentemente tiene una respuesta frecuencial y una respuesta dinámica totalmente distinta. Y ello me permite poder calibrar el audio en función de las necesidades que vayamos teniendo. Son las más potentes en todos los sentidos. La definición que puedes conseguir evidentemente es muy importante, sobre todo para los transitorios y para conseguir cierta percepción del nivel acústico para cuando, sobre todo en mi caso, que mezclo bastante producto de música electrónica, cómo puede sonar en un club o cómo puede sonar en un evento. Hasta aquí habéis podido ver un poco la disposición básica que tengo en el estudio a la hora de trabajar.